Hola a todos, los saludos desde Corfo para traer una buena noticia. En conjunto con el Ministerio de Economía, estamos impulsando un programa de apoyo a la reactivación económica enfocado en el sector del turismo, un sector que se ha visto muy afectado por la pandemia y que sin duda requiere este apoyo. ¿Cómo postular? Simplemente en la página web de Corfo encontrarán las bases, con muy pocos requisitos, todas aquellas empresas que tributan en primera categoría y que tienen una antigüedad superior a un año podrán acceder a estos fondos vía postulación. Esperamos que con esto muchas empresas del turismo puedan proyectar su futuro y mirar hacia adelante como así lo estamos haciendo nosotros.